Hola Inarequipa, la novia adorada, que bella y esbelta vestida de blanco te veo al pasar con tu prometida En la pelea de todo, no hay pa' vivir por un rival En la pelea de todo, no hay pa' vivir por un rival En la pelea de todo, no hay pa' vivir por un rival En la pelea de todo, no hay pa' vivir por un rival Queridos amigos y amigas, comenzamos tu programa preferido Entrastados desde las instalaciones de la Asociación de Criadores Propietarios Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa Nos encontramos con la actual directiva precedida por el señor presidente, el señor ingeniero Gelber Castro Pacheco Le cedemos la palabra para que se dirija a todo el público Que sigue esta bonita tradición que son las peleas de toros, una tradición muy ancestral de Arequipa Y lo acompañan también el señor Daniel Álvarez, secretario Y también lo acompaña el ingeniero Arnaldo Paz Herrera A quien también les damos la bienvenida para que se puedan dirigir a todo el público Vamos a empezar cediendole la palabra al ingeniero Gelber Castro Pacheco como presidente de la Asociación de Toros Un saludo a los televidentes de Entreastados A ti Marleni, lo mismo que Ricardo, bienvenidos a nuestra casa de la institución Bueno, como tú bien lo dijiste Marleni Acá venimos como directorio, como presidente A pedir mil disculpas al público en general por lo sucedido el día 30 Son cosas fortuitas que nos ha ocurrido Primeramente, las dos peleas que se nos valoraron fue en la mañana La del Negro Bailón con el Candoval Y lo mismo con el Chalaco con el Lomo Arriente Son las dos peleas que se nos presentaron el día domingo Y no estaba prevista la última que también no llegamos a presentarlo ¿Por qué? Porque hubo problemas con el toro paqueado que no se les escapó a los propietarios Y es por eso Marleni, pido mil disculpas a toda la afición arequipeña A los socios, porque ha sido una cosa imprevista lo que nos ha pasado ese día Y no sé, algo más Marleni que te puedo comentar No, sí, muy importante y agradecer también la presencia de ustedes Que nos brinden esta entrevista al programa Entrastados Es cierto, mucha gente nos llamaba y querían escucharlos Bueno, estamos aquí con ustedes Vamos a cederle también la palabra al ingeniero Arnaldo Paz Para que nos diga de repente qué falencias ellos han visto Que se han dado y que lo van a corregir para este campeonato Ciudad de Arequipa que también ya se viene Gracias Marleni, un saludo a todo el público televidente de tu programa Bueno, tocando el tema de lo que es el campeonato Campeón de Campeones del día 30 Se observaron puntos álgidos y como falencias Por ejemplo en la demora de los astados que no pudieron ingresar Y darle una viabilidad a los astados para que se presenten en el campo Por ejemplo, el ingreso de los vehículos Hubo un poco de desorden en ello porque no dejaron los accesos Y las vías libres como para que transcurran y transiten los toros Ha sido un poco estrecho por la cantidad de vehículos que ingresaron al campo Y otros puntos más son la accesibilidad que ha habido también para el ingreso y salida En general, todas esas falencias se está haciendo la evaluación correspondiente Y teniendo los informes de las personas que han estado a cargo de todos esos puntos Para que en el próximo evento próximo que organiza la asociación Que va a ser en el mes de agosto Se puedan resarcir todos esos problemas y subsanarlos Ese es el compromiso que asumimos como directorio Y como asociación Tenemos que corregir todos los errores que se ha podido presentar Así es Bueno, también nos acompaña el señor Daniel Álvarez Que también le vamos a ceder el micro Para que él también se pueda dirigir a todo el público Señor Daniel Sí Marlene, primero mi agradecimiento a tu persona, a tu programa Y a todo el canal de TV UNSA por permitirme o permitirnos tener este derecho a réplica Y la oportunidad de explicar al público el porqué no se ha realizado un espectáculo Como de repente lo esperaba o lo merece el público aficionado Que se dio cita el día domingo 30 Los motivos creo que todos lo saben Los toros se cojearon el mismo domingo Estuvieron mal Para eso hay un informe del veterinario Lo tenemos a disposición de quien quiera observar el informe Y nosotros pedimos las disculpas del caso Reiteo las disculpas que nos dio el señor presidente Y nosotros hemos querido resarcir este mal momento Organizando esas tres peleas faltantes para un día sábado Sin costo adicional, sin costo alguno Pero lamentablemente ha habido dos propietarios De dos toros que se han negado a la participación Por diferentes motivos, diferentes circunstancias Motivos personales, motivos que ellos nos han sustentado Para nosotros no son muy valederos Pero bueno, en fin Ellos son los propietarios y ellos verán la forma Y bueno, las disculpas del caso Para que esto no vuelva a suceder Pensamos que tenemos que tener una organización mucho mejor Una reunión previa Para el mes de agosto Una reunión previa Con todos los actores Vale decir, propietarios de todos los participantes Policía Nacional Seguridad Particular Jueces de pelea Coordinadores de cancha Y todos los que protagonizan O son partícipes de esa tarde Para que esto no vuelva a suceder Para que esto no se vuelva a repetir Porque definitivamente la imagen de la asociación se ve mermada Y eso es lo que nosotros menos queremos Porque nosotros hemos entrado a servir a la institución Y a complacer al público aficionado Y a todos los socios Definitivamente Marleni Mi agradecimiento por permitirme estas palabras A nombre de todo el directorio Y esto es un deporte Es una afición lamentablemente de animales Y hay tardes y tardes Y esta tarde de repente no fue muy buena Pero el compromiso de todo el directorio Es que para las próximas peleas Van a ser programones Ojalá Dios nos ayude La Virgen de Chape nos ilumine Y todos los que estamos comprometidos con esta afición Pongamos el hombro para que así sea Gracias Marleni Mis disculpas a todo el público aficionado Y hasta una próxima oportunidad Si tienes alguna pregunta que quieras hacerme No hay ningún problema No, muy importante de que nazca de ustedes Querer expresarse ante el público Que han venido de muchos lugares Y todos han venido contentos Esperando las 12 peleas Pero a veces suele pasar Pasó lo que pasó Pero ya lo van a enmendar Que es lo más importante Si Marleni Este programa lo hemos estado preparando Desde el mes de febrero Y ves que son 3 meses Que hemos estado Tratando de hacer Bueno, hacer lo mejor Pero así son las tardes Y quiero indicarte también Que el día de hoy Tenemos una reunión Y vamos a tener los informes De los coordinadores de cancha Y gente que ha estado responsable En la parte exterior del campo Al ingreso de los toros Para ver cuál ha sido el problema De la demora Yo creo que si hay que sancionar Yo creo que esta noche Se debe sancionar a las personas Y una vez más Pido mil disculpas Por el programa Que nos ha ocasionado El día 30 Y yo creo que Vamos a rectificarnos Para el 15 de agosto Y no sé Marleni También quiero Mandar un saludo A todas las madres Del Perú Y del mundo Y de toda la afición Arequipeña Por el día domingo Que es el día de la madre Y nuestra institución La estará sacando El día sábado A partir de la una de la tarde Muchas gracias Por la entrevista A Marleni Y a la unión de cancha Queridos amigos Vamos a vivir Esos momentos Que vibró Toda la linda gente Que se citó En ese hermoso campo Que tiene ahora La asociación de toros Que queda en el pasto En Socavalla Y vamos a ver Esta gran pelea De estelar Del gran estado Rey Manolo Frente al gran estado Indio Diablo Un peleón Que merece Que volvamos a vivir Estos momentos Gracias Y veamos este peleón Medellín Más ¡Voy Manolo! 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 ¡Aquí! 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 ¡No! arte científico y de calidad, inicial, primaria y secundaria, plana docente de alto nivel profesional, servicio dental y psicológico, centro de cómputo e idiomas, taller de danza, música y deportes, residencial La Recoleta número 146, teléfono 2591-65, Yanaguara, Arequipa, Holy Family, un colegio que crece con valores. Llegaron los originales videos con cámara lenta, fondo musical, galería de fotos y más, solo para colección, adquíralos en calle Recoleta 118, Yanaguara, Torófonos, 959-6344-29, RPM 95908-3497, edición limitada. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. ¡Ahora, mi alma! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Es rico! ¡Ale, ale, divina! ¡Ay! ¡Gracias por ver!